Hola, mi nombre es Gabriel de la Costa y junto con Nacho de Boni, que está acá atrás de cámara, vamos a dar este curso virtual que se llama Cuatro expresiones de la derecha en América Latina. El curso va a tener cuatro semanas. Esta primera vamos a hablar de neoliberalismo. La que viene vamos a hablar de la derecha cristiana, encargada de la clase por Nacho de Boni. La siguiente vamos a hablar de incorrección política y la última vamos a hablar de militarismo. La idea es que neoliberalismo, derecha cristiana, incorrección política y militarismo son como cuatro expresiones de una derecha muy multifacética que aparece de muchas maneras en América Latina y que es importante, por más que aparecen articuladas y que tienen ciertas cosas parecidas, que le dediquemos a cada una un tiempo para después poder discutir esta cuestión de la derecha. Nosotros la idea que tenemos es hablar de la derecha en términos, por un lado ideológicos, pero entendiendo que la derecha no es fundamentalmente un fenómeno ideológico, sino un fenómeno político, que tiene su dimensión histórica, su dimensión organizativa, su forma de hacer las cosas y sus objetivos. Entonces nuestra idea es poder pensar políticamente en estas cosas para poder disparar el tipo de discusiones estratégicas que podrían hacer aparecer preguntas como ¿cómo se enfrenta esto? Parece que estas maquinarias son enormes, que la presencia de las islas en el puente costal es impresionante, que el discurso de la incorrección política nos deja en un lugar arrinconado de que la fuerza militar de los aparatos violentos del Estado y del imperialismo es enorme y sin embargo tiene que poder haber respuestas y un poco la idea es hacer una presentación dentro del tiempo que tenemos, lo más completa posible y lo más clara y directa y basada en investigación posible de estos fenómenos para que después pueda suceder una buena discusión política. Entonces, empezamos a hablar por el neoliberalismo, en buena medida porque el neoliberalismo es digamos el buque insignia de la derecha en el mundo hoy, ya desde hace mucho tiempo. Digamos que la política de orientación empresarial, la política de los ricos en el mundo es básicamente una política neoliberal y por eso tiene un rol tan protagónico. Pero al mismo tiempo la palabra neoliberalismo es una palabra polémica que los neoliberales no aceptan para hablar de sí mismos, aunque eso también es un fenómeno nuevo hasta los años 50, 60 sí la usaban, pero en un momento es cierto que la dejaron de usar muchas veces los neoliberales se llaman asignos liberales clásicos o usan otras palabras, o libertarios entonces es importante empezar por definir esto y por defender por qué usamos esta palabra a pesar de que es polémica y de que tiene sus problemas. Hay quienes dicen, bueno, el neoliberalismo es otra forma de decir capitalismo. Hay algo de eso, pero en realidad el neoliberalismo no es lo mismo que el capitalismo porque el neoliberalismo es una forma de gobierno, tiene más que ver con lo específicamente político, la cuestión de poder con una forma de organizar la economía. Evidentemente los neoliberales defienden el capitalismo, pero no es que los neoliberales necesariamente son, por ejemplo, ellos mismos dueños de medio de producción o grandes empresarios. En realidad los neoliberales, la seña de identidad de la ideología neoliberal es que la mayor cantidad de cosas posibles tienen que organizarse como mercados porque el mercado y la competencia es la forma más eficiente de organizar cualquier cosa en la vida social. Esto evidentemente se lleva muy bien con el capitalismo, pero no es exactamente lo mismo. Hay quienes dicen que el neoliberalismo es lo mismo que la economía neoclásica. Esto tampoco es tan así. Hay corrientes de economía neoclásica socialista, por ejemplo, y esto en los años 30, en los años 40 era muy importante, el famoso debate del cálculo socialista, era entre liberales y socialistas adentro de la economía neoclásica. Esto es importante. Porque también hay que ver cuál es la especificidad del neoliberalismo como formación. También uno puede pensar en el neoliberalismo como una época, que puede empezar en los 70, con la crisis del petróleo, el golpe de Estado en Chile, después el ascenso de Thatcher y Reagan, o en los 90 con el famoso consenso de Washington. Esto no está mal, a veces que decimos el neoliberalismo, para decir el auge de cierto tipo de políticas desregulatorias, favorables al capital financiero, de apertura de la economía, etc. Pero esa tampoco es la manera como lo vamos a pensar hoy. Y por último, digamos que si uno puede pensar en el neoliberalismo como una forma de decir capitalismo, economía neoclásica, o como una época, también se puede llamar el neoliberalismo, digamos, una forma de vida. El neoliberalismo puede ser una forma de vida, que es la forma de vida según la cual nosotros mismos somos empresas. La mayor cantidad de cosas tienen que ser cuantificables, estamos todo el tiempo en competencia, nos pensamos a nosotros mismos como capital humano, y de hecho el concepto de capital humano es uno de los conceptos centrales del pensamiento neoliberal, la idea de que las personas son capital. Entonces, hay un montón de formas de pensar el neoliberalismo, y que yo sostengo que no son contradictorias, sino complementarias. En realidad, uno puede pensar que en la medida que cualquier movimiento es exitoso, se transforma en un objeto muy grande, entonces hace más difícil de definir. Imagínense preguntarle a un campesino medieval qué es el cristianismo. Bueno, el cristianismo es la palabra de Dios, es la forma de organizar la vida, es lo que dijo Jesús, es lo que dice el obispo, es un montón de cosas que organizan la vida entera, y un poco la situación esa que tenemos con el neoliberalismo, y por eso se nos va un poco con morena entre las manos cuando lo queremos definir. Pero, sí vamos a sostener que hay una forma que es políticamente muy rendidora de pensar en el neoliberalismo, que es como colectivo intelectual, como movimiento político intelectual. Para eso vamos a usar la obra de un autor que se llama Filip Mirowski. En la plataforma hay una entrevista a Filip Mirowski, que le hice yo para el Semanero y Obrecha de acá en Montevideo, el año pasado, donde él explica a grandes rasgos cómo él piensa el neoliberalismo, y si quieren profundizar pueden buscar a Mirowski en Google, hay realmente una... él tiene una gran obra. Lamentablemente no toda traducida en español, pero sí en inglés. ¿Qué es para Mirowski el neoliberalismo? Bueno, él lo llama un colectivo de pensamiento, y dice que es un colectivo de pensamiento organizado en lo que él llama una muñeca rusa. Vienen las mamushkas, esas muñecas que tienen en el núcleo una muñeca chiquitita, después afuera otra, otra, otra y otra y otra. Entonces, el neoliberalismo tiene esta especie de organización en capas, donde hay una organización central, y después toda una red que gira alrededor donde hay una división del trabajo, donde incluso las ideologías en diferentes capas son un poco diferentes, y eso a veces es un poco difícil entenderlo como un fenómeno unificado. Él hace una gran investigación sobre esta cuestión, que incluye muchos detalles, pero que ahora les voy a contar los grandes titulares, y la forma como la voy a contar, tiene una vaga línea histórica, es decir, cómo es que va surgiendo esta organización neoliberal. Y esta historia empieza entre los años 30 y los años 40. Digo, ahora estoy haciendo esta definición más histórica, y ahora voy a hablar un poco de la ideología, es decir, qué creen los neoliberales. Recién di una pequeña pista, pero ahora voy a entrar más en profundidad. Ahora voy a entrar más en profundidad en la historia y después en la ideología. El neoliberalismo, tal como existe hoy, surge entre los años 30 y los años 40. No en los años 70 ni en los años 90. Y surge como una, primero, un pequeño grupo de intelectuales, sobre todo economistas, pero también algunos historiadores, algunos filósofos, entre los que se destacan, Friedrich Hayek, después se va a sumar Milton Friedman, Ludwig von Mises, Karl Popper, y una serie intelectuales, sobre todo europeos, pero también algunos norteamericanos en un principio, que identifican un momento histórico de crisis profunda del liberalismo. ¿Por qué? Bueno, ni que hablar que esta es la era en la que se está acercando, o está sucediendo la Segunda Guerra Mundial, el estalinismo y el nazismo son grandes fuerzas políticos y ideológicas en ese momento. Pero también en los propios países capitalistas tenés un movimiento obrero muy fuerte, la socialdemocracia es un fuerte desafío a la forma liberal de organizar la economía, y el interior del mismo del liberalismo, el keynesianismo, se empieza a hacer muy importante. Entonces los neoliberales, justamente se llaman neoliberales, porque lo que intentan es relanzar, refundar el liberalismo para hacer frente al tipo de desafíos que el liberalismo tenía en ese momento. Y esto es importante para tener en cuenta que los neoliberales surgen en un momento de profunda derrota de sus ideas. Parten de muy atrás, y son una lección muy interesante de la potencia de la acción política. Claro, es muy fácil también la acción política, cuando tenés el respaldo de buena parte de la clase capitalista del primer mundo, pero sí es extraordinario lo que han logrado en relativamente pocas décadas. Entonces, en los años 40, estos intelectuales que se habían empezado a juntar en los años 30, hay una cosa que se llamaba el coloquio Walter Lippmann, y por cierto, uno de los mejores libros para estudiar todas estas cuestiones es el libro de Michel Foucault, El nacimiento de la biopolítica, que es un libro que en realidad es un curso, y que vale la pena leerlo porque ahí explica muchas de estas cosas. Los neoliberales empiezan a juntarse en los años 30, en el coloquio Walter Lippmann, y en los años 40 fundan, bajo el auspicio y el liderazgo de Friedrich von Hayek, que ahora vamos a hablar un poco más de Hayek, la Sociedad de Montpelera. La Sociedad de Montpelera es una organización que existe hasta el día de hoy, que se reúne anualmente, y que nuclea una gran cantidad de intelectuales, y que básicamente es una sociedad de discusión político-teórica. No es una organización que se dedique a la acción política directa, aunque algunos de los que forman parte sí son políticos, pero sobre todo son intelectuales, economistas, también hay empresarios, también hay dirigentes políticos. En principio la Sociedad de Montpelera se dedica a de datos intelectuales, forman parte de la Sociedad de Montpelera, varias corrientes importantes, el ordo-liberalismo, que son el ala alemana del neoliberalismo, que son los que gobiernan Alemania hasta el día de hoy, los encargados de crear el llamado milagro alemán, y que tienen una idea bastante particular de cómo funciona una sociedad de mercado, esos tienen esta idea de economía social de mercado, que es muy importante para el neoliberalismo. Después está la famosa escuela austríaca, la de Ludwig von Mises, que es la que ha llevado en las direcciones más radicales, en teoría, al neoliberalismo. Después está la escuela de Chicago, la famosa escuela de Chicago, que es uno de los centros más importantes del neoliberalismo, liderado por autores como Milton Friedman y Gary Becker. Y después hay una cuarta escuela del neoliberalismo, que es la llamada escuela de Ginebra, que es la parte del neoliberalismo que se dedicó a pensar la cuestión de las relaciones internacionales. Es decir, quienes diseñan el sistema global... O sea, si para los neoliberales tiene que haber una globalización de las relaciones económicas y comerciales, eso implica un diseño de un sistema internacional y de ciertos aparatos jurídicos, y los que se han dedicado a eso en la escuela de Ginebra. Entonces, estas son las cuatro escuelas del neoliberalismo y la palabra escuela es importante porque una de las primeras cosas que los neoliberales, a partir de la sociedad Montpelerán, y empiezan a ver cómo funcionan las capas de la muñeca rusa, una de las primeras cosas que hacen es toman el control y usan como plataforma de lanzamiento político a ciertos departamentos de ciencia económica en las universidades centrales. Muy en particular la escuela de Chicago, pero no la única. A partir de eso, lo que empiezan a hacer es batallar al interior de la ciencia económica para tener una hegemonía en la ciencia económica y usar sus posiciones de prestigio académico para colocar en ciertos lugares claves a miembros de su escuela. Hay una gran pelea, en particular al interior del FMI, que es una organización que sirve para dar de préstamos a países en crisis, que inicialmente, a partir de Bretton Woods, tenía una ideología más keynesiana, es decir, más de intervención estatal y de intentos de generar efectos multiplicadores a partir de aumentos de demanda. Y eso deja de ser así cuando la toman los neoliberales justamente en los años 70. Entonces, cuando el FMI se hace neoliberal, sucede algo que es muy importante, porque cuando un país tiene una crisis, le pide un préstamo al FMI, y el FMI, ¿qué le dice? Yo te presto la plata, pero te la presto a cambio de que sigas ciertas políticas. Y esas políticas de ajuste estructural y de reformas, justamente es el programa que tienen los neoliberales. Entonces, en el FMI, los neoliberales encontraron una plataforma muy importante para llevar a cabo sus políticas. Entonces, tienen la Sociedad Monpegán, tienen estas escuelas, tienen las universidades, tienen el FMI, y ahí, a partir de ahí, una cosa interesante que empieza a suceder, es que los neoliberales empiezan a crear todo otro montón de pequeñas organizaciones, las primeras son en Estados Unidos, en Gran Bretaña, los llamados think tanks, que son pequeñas organizaciones que se dedican a producir conocimientos, o bien sobre temas específicos, o bien sobre países específicos, como haciendo el movimiento entre la alta teoría y la situación concreta. Estos think tanks contratan profesionales, sirven de refugio de políticos cuando pierden las elecciones, tienen un montón de funciones. Y en cada país hay una serie de think tanks neoliberales. Hay una manera muy simple de saber si un think tank es un think tank neoliberal, porque en los años 70 surgió una gran agrupación, una gran red, que se llama la Red Atlas, que agrupa a todos los think tanks neoliberales. Hay algunos que están afuera, por supuesto, pero la gran mayoría están adentro de la Red Atlas. Entonces, ustedes pueden ir a la página de la Red Atlas, que es atlasnetwork.org, y ver, buscar por su país, cuáles son las think tanks, las organizaciones político-intelectuales del neoliberalismo en su país. Y eso es sumamente esclarecedor, porque una vez que uno sabe quiénes son y cuáles son los intelectuales y cuáles están diciendo, tienen una idea bastante clara de cuáles son las estrategias neoliberales en ese país. Entonces, los neoliberales entonces tienen esta plataforma de acción que tiene mucho que ver con lo intelectual y que también, justamente, esta experticia, esta capacidad y esta hegemonía en el campo de la ciencia económica les permite estar en los lugares donde se toman decisiones económicas en los países. Y una de las estrategias importantes de los neoliberales es hacerse nombrar ministros de economía, hacer las estrategias económicas en los países. El caso más famoso del que vamos a hablar un poco al final de esta clase es el de los Chicago Boys, que era un grupo de economistas formados en la escuela de Chicago, que fueron los que hicieron la política económica de Pinochet en Chile a partir del golpe de 73. Es decir, tuvieron todo el rediseño de la economía chilena para salir, para transformar lo que en Chile era un proceso de transformación socialista bajo Allende en una sociedad de mercado donde la educación es privada y paga, la seguridad social es individual y depende de seguros, donde realmente la vida es un enorme mercado. Eso fue diseñado por estos economistas llamados Chicago Boys. Y hay una última cosa que hacen los neoliberales que es algo que en Estados Unidos se llama organizaciones AstroTurf. AstroTurf en inglés quiere decir CEP artificial. Y una organización AstroTurf es una organización creada para dar la imagen de que hay una demanda desde abajo. Esto se hizo muy famoso con un movimiento que se llamó el Tea Party en Estados Unidos que era una protesta contra la reforma de la salud de Obama en la cual las organizaciones neoliberales promovían protestas contra los diputados que estaban a punto de votar la reforma de la salud. Y esto es muy importante porque los neoliberales entonces tienen una forma de actuar no solamente desde arriba sino también desde abajo. Y eso se repite en muchos países y al final de esta clase voy a volver a esto mencionando un ejemplo claro de esto que es el movimiento Brasil Libre en Brasil. Que es, y esto lo estudió un periodista estadounidense que se llama Lee Fang de The Intercept que pueden buscarlo. Y que es una... Los neoliberales han encontrado a través de los think tanks y a través de otras formas de acción política formas de producir movimiento social desde abajo con demandas de recorte de ajuste de reformas neoliberales de seguridad social etc. Entonces, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que para los neoliberales la política tiene muchísimo que ver con el conocimiento. Hay una relación entre conocimiento y política pero conocimiento no como algo abstracto sino conocimiento como algo que se crea y que hay que crear todo un armado institucional ver cómo financiarlo meterse en los temas producir investigación transformar esa investigación en proyectos de ley hacer lobby como toda una estructura que hoy no solamente la hacen los neoliberales pero que los neoliberales realmente fueron pioneros en la producción de este tipo de práctica política de élite es un movimiento social de élite podríamos decir. Entonces y lo que es interesante es cómo los neoliberales también han logrado crear una teoría y una práctica política que funciona en todas las escalas o sea los neoliberales tienen una moral individual una teoría económica una teoría sobre el gobierno de los estados una teoría sobre el régimen internacional sobre el sistema mundial una teoría de la naturaleza humana una teoría de conocimiento y esto es un logro realmente extraordinario de parte de los neoliberales y que realmente hace que si uno quiere combatir a los neoliberales es muy importante poder dar por lo menos algunas discusiones y tener una vaga idea de lo que está pasando ahí entonces para eso el otro material además de la entrevista de Mirowski que subimos a la plataforma es un libro que es el libro clásico del neoliberalismo si bien hay muchos muchos neoliberales escribieron y hay muchos libros importantes del neoliberalismo el más clásico es el libro que se llama Camino de Servidumbre de Friedrich von Hayek que además es el fundador de la sociedad Montpelera es decir un intelectual y un dirigente muy importante del neoliberalismo es un libro de 1944 es decir un libro de los momentos más tempranos del neoliberalismo por eso también es un programa de alguna manera delinea lo que después se va a desarrollar y ahora les voy a leer algunas pocas citas de ese libro es un libro que lo subí entero y lo subí entero a propósito además lo subí en una edición que tiene muchos comentarios de muchos otros neoliberales y que realmente vale la pena tomarse el tiempo quédenselo y está bueno empezar a familiarizarse porque después hay un montón de cosas que uno se las encuentra que las dice un político o un libertarian en Twitter o un montón de actores que tienen estas ideas y a veces nos sorprende o nos choca o no sabemos de dónde vienen y lo primero para tratar de enfrentarlas es conocerlas entonces les voy a leer algunas citas y voy a hacer algunos comentarios sobre esto la primera es una cita sobre la cuestión del estado de derecho y de por qué el socialismo está en el tema para los neoliberales les leo dice Hayek el estado de derecho en el sentido de la primacía de la ley formal es la ausencia de privilegios legales para unas personas designadas autoritariamente lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley que es lo opuesto al gobierno autoritario un resultado necesario y solo aparente paradójico de lo dicho es que la igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos y que toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del estado de derecho esto es muy importante porque para los neoliberales entonces cualquier política redistributiva es en sí una amenaza del estado de derecho entonces la facilidad con la que los neoliberales acusan de autoritaria a cualquier izquierda está al interior de su teoría y al interior de su idea misma de estado de derecho ellos definen el estado de derecho como que no haya intento de devoración material porque eso implicaría no solamente una violación de la propiedad sino además una distorsión del sistema de precios que para los neoliberales por unas razones que vamos a ver en unos minutos es una de las piezas fundamentales de esta cuestión los neoliberales son sumamente son sumamente escépticos con la democracia y no es casualidad que los neoliberales apoyaron más de una vez dictaduras y sin embargo tienen su propia teoría de la democracia que es una democracia con unas características muy particulares y ahora voy a leer una pequeña cita de Hayek sobre la democracia dice la democracia es esencialmente un medio un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual como tal no es en modo alguno infalible o cierta tampoco debemos olvidar que a menudo ha existido una libertad cultural y espiritual mucho mayor bajo un régimen autocrático que bajo algunas democracias y se entiende sin dificultad que bajo el gobierno de una mayoría muy homogénea y doctrinaria el sistema democrático puede ser tan opresor como la peor dictadura lo que hay detrás de este concepto es la vieja idea liberal de la tiranía de las mayorías para los liberales la democracia tiene que ser muy filtrada con un poder muy dividido con muchas garantías de los derechos y en particular de la propiedad cuando los liberales dicen derechos de las minorías suelen hablar de los ricos sobre todo y con un gran miedo a que la población se organice se ideologice y tenga demandas claras y en el momento en el cual eso sucede está en riesgo la libertad entonces para los liberales en realidad lo que hay que construir es un tipo de democracia que esté diseñada para salvaguardar al mercado y a la propiedad cualquier democracia que no hace eso ya no solamente es una democracia que está condenada a ser destruida sino que además sino que además es incluso peor que una dictadura y este tipo de argumentos son obviamente los que después son los neoliberales para apoyar a las dictaduras que apoyan para empezar la de Pinochet una cosa que es muy importante entender del neoliberalismo es que no es una filosofía ni antiestatista ni de la desregulación ni del desespero o sea lo que ellos dicen no es que el Estado no tiene que hacer nada ni que hay que regular sino que el Estado tiene que hacer muchas cosas y tiene que regular mucho para que haya un mercado y en esto son diferentes de los liberales clásicos que son sí más partidarios del SFR del SFR que quiere decir dejar a sal y esto es importante porque los neoliberales van a hacer mucha política imagínense toda la política que hay que hacer para hacer una reforma neoliberal de la educación en realidad las reformas neoliberales de la educación implican enormes mecanismos regulatorios sistemas de evaluación sistemas de bonos de vouchers sistemas de cuantificación de control de los profesores etc. entonces son mecanismos políticos que incluso muchas veces intuyen la violencia porque evidentemente para llevar a cabo muchos de los programas neoliberales es necesaria mucha represión y en eso los neoliberales no tienen ningún problema pero es necesaria hacer mucha política para hacer las cosas que los neoliberales quieren y acá les voy a leer una cita que dice la argumentación liberal defiende el mejor uso de las fuerzas de la competencia como medio para coordinar los esfuerzos humanos pero no es una organización en favor de dejar las cosas como están se basa en la convicción de que allí donde pueda crearse una competencia efectiva esta es la mejor guía para conducir los esfuerzos los esfuerzos individuales no niega antes bien afirma que si la competencia ha de actuar con ventaja requiere una estructura legal cuidadosamente pensada y que ni las reglas jurídicas del pasado ni las del presente están libres de graves defectos entonces y esto es muy importante porque para los neoliberales la competencia no viene dada no es un estado de naturaleza sino que tiene que ser creada y muchas veces los neoliberales justamente lo que hacen son regulaciones que crean nuevas competencias entonces la competencia tiene que ser creada activamente y eso también tiene que ver con la idea liberal de naturaleza humana para los neoliberales en realidad ellos a veces pareciera que hay una naturaleza humana inmutable que tiene que ver con la competencia pero por otro lado están todo el tiempo haciendo enormes intervenciones culturales por ejemplo campañas de ideología emprendedora para que las personas aprendan a ser el tipo de personas que tienen que ser para que funcione una sociedad neoliberal entonces hay una hay una 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 convivencia en la ideología una dualidad que por un lado para ellos la competencia es la forma natural de organizar las cosas pero que por otro lado la naturaleza hay que ayudarle y por último y esto es lo más importante para los neoliberales bueno primero voy a leer la cita de Hayek y después la voy a explicar dice Hayek una civilización compleja como la nuestra se basa necesariamente sobre la acomodación del individuo mismo a cambios cuya causa y naturaleza no puede comprender porque poseerá más o menos perdón ¿por qué poseerá más o menos? ¿por qué tendrá que cambiar de ocupación? ¿por qué le será más difícil de obtener algunas cosas que desea que otras? todo ello estará siempre ligado a tal multitud de circunstancias que ninguna mente aislada será capaz de comprenderlo fue la sumisión de los hombres a las fuerzas impersonales del mercado lo que en el pasado hizo posible el desarrollo de una civilización que de otra forma no se habría alcanzado esto es muy importante porque para los neoliberales el argumento central es que como ninguna mente individual es capaz de tener el nivel de conocimiento suficiente sobre lo que pasa en la sociedad sobre cómo funciona la sociedad sobre cómo funcionan los sistemas de precios las demandas etcétera entonces la planificación económica es imposible y entonces cualquier intervención económica o política que no sea el libre movimiento del mercado va a generar una pérdida de eficiencia entonces esto es muy importante porque no solamente es por un lado un argumento contra el socialismo sino que además es un argumento contra la democracia y la política mismo porque lo que está diciendo es los seres humanos no tenemos la capacidad racional de entender la situación y de ponernos de acuerdo para decir lo que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer es crear un sistema de competencia y someternos a las fuerzas de mercado que funcionan al interior de esas competencias y esto es un argumento muy fuerte de los neoliberales y que tiene que ver con una especie de opacidad del mundo como el mundo no se puede conocer y esto tiene mucho que ver con los argumentos conservadores sobre la tradición para los conservadores hay que seguir la tradición porque hay tanto conocimiento tanta sabiduría acumulada en las prácticas tradicionales que si vos cambias algo no sabes las consecuencias que puede tener y seguramente cualquier intento de buena fe para mejorar la situación lo que produce es algo mucho peor y este es un poco el principio de los neoliberales entonces estas ideas dichas muy someramente son las ideas centrales del neoliberalismo y que vieron que son ideas un poco distintas de lo que se suele entender por liberalismo y esto es muy importante porque hay que entender cuáles son los argumentos para poder discutir entonces ahora lo que quiero hacer es hablar un poco más prácticamente y hablar de tres casos el uruguayo el chileno y el brasileño para que nos hagamos una idea de cómo actúan políticamente los neoliberales el caso uruguayo lo voy a dar en un poco mayor profundidad porque es el que mejor conozco obviamente estoy acá en Montevideo pero si quienes ven el video no se dan cuenta y es interesante porque en Uruguay se suele hablar del neoliberalismo recién en los 90 cuando empiezan los grandes intentos de privatización de las empresas públicas pero en realidad si bien el neoliberalismo no es hegemónico en Uruguay quizás hasta los 90 sí es muy importante y sí hay neoliberales desde mucho antes y por las razones que les decía antes es importante entender las pacientes acciones de los neoliberales desde el principio para ver después los frutos políticos que eso llega a tener el primer neoliberal uruguayo la primera acción política neoliberal que yo pude rastrear en Uruguay es un evento que sucedió en el año 1959 que fue una reforma monetaria y cambiaria llevada adelante por el ministro de economía en la época el contador Eduardo Assini que era ministro de economía de un gobierno del partido nacional que fue una reforma cambiaria y monetaria que lo que hizo fue desmantelar un sistema cambiario que servía de proteccionismo a la industria nacional que había existido en Uruguay en los años 50 con lo que en Uruguay llamó el vallismo que fueron unos gobiernos estatistas con una orientación digamos popular pro-obrera etc. Entonces en un libro de 1970 Assini explica por qué hizo esta reforma y el argumento que da es que se basó en las políticas que se siguieron adelante en Alemania después de la segunda guerra mundial y menciona a Erhard que era el ministro de economía de Alemania en esa época que es uno de los fundadores del ordo liberal entonces ahí lo que tenemos es Assini explicándonos que hizo una reforma liberalizadora de apertura y de economía de destrucción de una industria protegida por sistemas proteccionistas basándose en los argumentos y las prácticas de los ordo liberales y esto es muy importante porque es un mojón muy importante allá por el año 59 y que ya nos muestra una influencia del neoliberalismo a través del ordo liberalismo en los años 50 por esa época más o menos va a instalarse en Uruguay la fundación Conrad Adenauer que es la fundación de la social democracia perdón de la social democracia no de la democracia cristiana alemana que tiene una oficina en Montevideo hasta el día de hoy y que justamente la democracia cristiana es el partido alemán que tenía como orientación económica al ordo liberal de eso también habla Foucault en profundidad en el nacimiento de la biopolítica entonces tenemos este primer mojón tenemos también a Jorge Valle Jorge Valle fue presidente de la república en Uruguay en la final de los 90 en principios de los 2000 fue presidente durante la crisis financiera más tremenda que hubo en la historia de Uruguay en 2002 y en buena medida fueron las políticas neoliberales las que causaron esa crisis pero Jorge Valle no era una figura nueva de los años 90 sino que venía siendo política de los años 50 Jorge Valle vieron que recién hablé del vallismo Jorge Valle era el hijo de Luis Valle Verde que era el presidente de esta corriente estatista vallista y él como el heredero de esta corriente da un giro de 180 grados en su orientación se transforma en un neoliberal abandona las ideas estatistas abandona la institución de importaciones abandona las políticas pro obreras y esto ¿por qué lo hace? y esto es bien interesante porque en el año 57 va a Buenos Aires a ver en unas conferencias a Frédéric von Hayek y él cuenta él cuenta que tal impresión le dio Hayek que tuvo una especie de cambio ideológico radical a partir de ver esas conferencias él lo cuenta como que le sacaron la tapa de los sesos y le pusieron otro cerebro así de radical fue Jorge Valle va a ser uno de los principales ideólogos y dirigentes del neoliberalismo uruguayo a lo largo de muchas décadas y de hecho justamente va a ser presidente durante esta crisis entonces acá ya tenemos algunos dirigentes políticos que empiezan a tener una influencia directa de los neoliberales y esto lo digo como una una hipótesis metodológica en los lugares donde empecemos a encontrar influencia de las corrientes neoliberales que mencioné antes vamos a poder identificar con claridad cuáles son los actores neoliberales y vamos a poder construir toda la red y una vez que construyamos toda la red vamos a entender cómo operan políticamente y qué tipo de políticas se están llevando adelante y cuáles son sus estrategias en la década del 60 en Uruguay como en toda América Latina hubo importantes convulsiones sociales movimientos revolucionarios fue la unificación del movimiento sindical además había una brutal crisis económica que era respondida por sectores de izquierda organizados obreros intelectuales etcétera y en esta situación empieza a haber gobiernos crecientemente represivos dentro del cual uno de los más importantes fue llevado adelante por el presidente Jorge Pacheco Areco que era un presidente de derecha dura en la guerra fría y que en un momento formó un gabinete que fue llamado en la historia de Uruguay el gabinete empresarial es decir convocó a los dueños de empresas a los terratenientes a los industriales a los financieros a gobernar desde los ministerios en ese gabinete empresarial se formaron algunas de las figuras más importantes del neoliberalismo uruguayo por muchas décadas Jorge Peirano Facio que era un banquero y que de hecho la crisis del 2002 que sucedió en Uruguay fue protagonizada por una estafa del banco de la familia de Jorge Peirano Facio pero bueno Jorge Peirano Facio era un banquero fue ministro de industrias en este gobierno de Pacheco Alejandro Beig Villegas que era un contador que se había formado en Estados Unidos que había sido que había sido que había compartido aula con Kissinger por ejemplo estuvo en este gabinete Beig Villegas va a ser después el ministro de economía que va a ser la estrategia económica de la dictadura en Uruguay en los años 70 también participa acá otra figura que va a ser muy importante en el neoliberalismo uruguayo que es Ramón Díaz Ramón Díaz forma parte de este gabinete empresarial de Pacheco después en los años 80 va a fundar el semanario Búsqueda que es un semanero muy importante que existe hasta el día de hoy en Uruguay de orientación neoliberal y acá es interesante porque empezamos a ver los medios de prensa y como los neoliberales también crean medios de prensa Crea Búsqueda en los 80 va a crear Ceres que es un think tank neoliberal que existe también hasta el día de hoy y que el director de Ceres en los 90 fue Ernesto Talvi que hasta octubre fue candidato a presidente fue derrotado ahora en la segunda vuelta apoya a Luis Lacalle Pou que es un candidato conservador del partido nacional pero es interesante ver cómo Ramón Díaz Crea Ceres en Ceres se forma Talvi que además estudió en la escuela de Chicago entonces hay todo un armado político que hay que entender cómo funciona Ramón Díaz además fue presidente del Banco Central en el gobierno de Luis Alberto Lacalle que es el padre de Luis Lacalle Pou que ahora es el candidato a presidente de la derecha en Uruguay Ramón Díaz además fue presidente de la sociedad Montpelerán se acuerdan la más importante el núcleo de la muñeca rusa él a finales de los años 90 fue presidente de la sociedad Montpelerán lo cual implica que no solamente es un neoliberal sino que es un neoliberal de muy atormento bueno era porque murió hace un par de años entonces y bueno y después por ejemplo está Ricardo Peirano que es otra figura importante del neoliberalismo uruguayo que estuvo en la fundación de Ceres que es esta que funda con Ramón Díaz que además es sobrino del Peirano que estaba en la vida empresarial y que estaba en la estafa del 2002 y que además fundó un diario que es el diario El Observador que es también uno de los diarios importantes acá en Montevideo otra figura importante del neoliberalismo uruguayo por ejemplo es Pablo da Silveira Pablo da Silveira es el coordinador del programa de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional un tipo experto en políticas educativas que trabaja en la Universidad Católica que también es un centro importante para los neoliberales uruguayos y que además recibió una beca de la Fundación Atlas y eso consta en su currículo entonces a lo que voy a decir hay toda una maraña organizativa intelectual política de los neoliberales que van moviéndose entre países van formándose entre ellos van haciendo tráficos de influencia van heredando ciertas posiciones familiares etcétera hoy en Uruguay existen cuatro think tanks afiliados a la Fundación Atlas el Ceres que ya lo mencioné el IEM que es una escuela de negocios que está alojada en la Universidad de Montevideo y eso es importante porque la Fundación Atlas forma también hombres de negocios es decir personas que van a hacer plata y también quienes financian a estas organizaciones neoliberales son miembros de la clase empresarial que ponen la plata para eso el más famoso de ellos ahora murió pero los más famosos de ellos son los hermanos Koch que son unos millonarios petroleros de Texas que pueden buscar en Estados Unidos hace un tiempo hubo muchas investigaciones sobre esto entonces está el IEM también está el CAVAL que es una organización que tiene sede en Buenos Aires y que se dedica sobre todo a hablar más de Cuba y Venezuela y después está el CED que es el Centro de Desarrollo Económico de la cual participa por ejemplo Martín Aguirre que es el director del diario El País y después un montón de economistas que son conocidos en Uruguay pero que al resto de los latinoamericanos no los voy a aburrir con eso otra cosa importante es que los neoliberales tienen una estrategia para actuar en la cultura por ejemplo un miembro importante de la sociedad de Montpelherán es Mario Vargas Llosa que además de un muy famoso escritor fue candidato de la presidencia en Perú y que si uno ve la obra de Mario Vargas Llosa además de ser un comentarista liberal en el país de Madrid escribió por ejemplo muchos prólogos de libros de economistas neoliberales como Hernando de Soto escribió el prólogo de este famoso libro El perfecto idiota latinoamericano que es un libro un folleto un panfleto de propaganda neoliberal en los 90 que además se centraba no tanto en cuestiones económicas sino en criticar a escritores intelectuales del boom latinoamericano como Eduardo Galeano y esto es bien importante porque ahí empezamos a ver que los neoliberales tienen una estrategia que va más allá de propiamente de la economía por ejemplo podemos hablar de un intelectual un escritor uruguayo que era Gustavo Scanlar que fue en el momento el mundo la conoce es una figura televisiva que murió hace un tiempo que estaba vinculado al mundo del literario vinculado a Vargas Llosa que trabajaba en búsqueda y que era una especie de francotirador en contra de las figuras de la cultura en la izquierda uruguaya entonces Uruguay es un caso bastante típico de despliegue gradual de la red política intelectual de los neoliberales y de lenta construcción de hegemonía y de poder político en torno a esa red el caso chileno es bastante diferente porque el caso chileno es bien un caso de política de shock es decir hay un golpe de estado llevado a cabo con una extrema violencia y el ejército hace cargo del país y el ejército designa a economistas neoliberales para reorganizar toda la economía del país porque el ejército tiene una ideología anticomunista y quiere destruir a lo que había construido no solamente el socialismo sino antes otras políticas estatistas que había habido en Chile y hacer una reforma radical de la sociedad aprovechando los enormes niveles de violencia y represión de la dictadura y entonces lo que hay es un plan gradual llevado a cabo desde la cima del estado por parte de tecnócratas neoliberales es un caso un poco diferente de Uruguay donde si bien en Uruguay la orientación económica de la dictadura fue neoliberal en Uruguay el despliegue del neoliberalismo tuvo mucho más que ver con el lento despliegue de esta red que no fue solamente dependiente ni relacionada solamente con la dictadura en Chile es muy claro este vínculo con la dictadura si bien obviamente estos neoliberales estaban actuando antes de la dictadura en diferentes lugares y esto es muy importante porque los neoliberales actúan mucho de esta forma que se llama la terapia de shock es decir hay una crisis y ellos tienen una serie de medidas listas para llevar adelante en la crisis a veces la crisis la producen ellos mismos entonces el caso chileno en esto es un caso muy claro en el cual el neoliberalismo actúa desde arriba y hace reformas muy importantes que después producen unas reglas de juego tan difíciles de cambiar la constitución chilena está diseñada para que sea muy difícil de cambiar inscrita por un intelectual que se llama Jaime Buchmann etc entonces a lo que voy es Chile es un caso típico de neoliberalismo desde arriba y quería antes de terminar porque me quedan muy poquitos minutos hablar un poquito del caso brasileño porque el caso brasileño es un caso opuesto no porque en Brasil no hubiera neoliberalismo ni porque la dictadura no tuviera políticas anticomunistas ni porque en los 90 no hubiera neoliberalismo en Brasil pero lo que es interesante es como en estos últimos tiempos en Brasil los neoliberales han logrado tener una gran presencia desde abajo en internet con los libertarios en las redes sociales a través de esto que se llama el movimiento Brasil Libre tomando un rol muy activo en las manifestaciones contra Bisma durante el proceso del impeachment es decir los neoliberales operando operando sobre cosas que pasan en las calles para generar presión a favor de sus políticas por supuesto después saliado con la ultraderecha ¿no? con Robana Bolsonaro quien nombra como ministro de economía a un Chicago Boy por supuesto entonces lo que quiero decir es hay que entender que el neoliberalismo no es apenas una ideología sino todo un armado político que tiene que es multifacético que aparece de muchas maneras pero que tiene un grado de centralización y de organización y tiene unas ideas centrales muy claras por más que después en el exterior o sea después las partes exteriores de esta muñeca rusa no necesariamente sigan a piedra entre las ideas que están en el centro porque es una red también bastante descentralizada como hay que entender la complejidad de esta estructura política entonces un libertario desconocido de Twitter puede ser un perfecto seguidor del SFR pero si uno empieza a seguir cuáles son las organizaciones que fueron influyendo hasta que ese tipo llegó a decir eso lo que se encuentra es una organización que en realidad del SFR no tiene nada y que tiene un plan político muy preciso para actuar a veces gradualmente y a veces con una dinámica de shock entonces para terminar voy a hacer un par de preguntas para pensar en la semana y para conversar la primera es para quienes estén en cada país cuáles son las principales organizaciones y figuras neoliberales en cada país eso lo pueden hacer yendo al sitio de la red Atlas atlasnetwork.org o también bueno con el conocimiento de política que cada uno de ustedes tenga y a partir de esto que les vine diciendo que obviamente es muy incompleto y que habrá que seguir estudiando y conversando dado que el neoliberalismo funciona así y su fuerte o sea ellos no hacen política armando un partido y compitiendo elecciones hacen política creando redes de organizaciones intelectuales descentralizadas la pregunta es ¿cómo se enfrenta a esto? ¿cómo se hace política en este nivel? ¿qué se hace siendo que lo que tenemos enfrente es eso? ¿qué tipo de organización? ¿qué tipo de estructuras intelectuales? ¿qué tipo de estrategias políticas son necesarias? bueno eso es todo por hoy son 45 minutos clavados la próxima clase la va a dar Nacho sobre la derecha cristiana gracias